En Avellaneda, el sábado por la noche, Independiente y Unión de Santa Fe. Independiente su formación con Vargas, Monzón, Meijide, Barrera, Lenguita, Guillermo Ríos, Insúa, Bianco, Ubaldi, Bocchini, Alfaro Moreno, José Omar Pastoriza, su entrenador. Unión de Santa Fe dirigido interinamente por Carlos Mazzoni, ya es el nuevo técnico Carlos Trullet. Formó con Bartero, Mauri, Mañín, Toledo, Yane, Ingrao, Torezani, Carlos González, Víctor Ramos, Borghi y Armando. El ataque de Independiente a través de Alejandro Alfaro Moreno, una clara superioridad, demostró el equipo de Avellaneda en la primera etapa. Un Unión desconcertado, que no encontraba las marcas, ni en la mitad de la cancha, ni en defensa. Este es Ubaldi, el marplatense, el número 9. Va a venir un centro alto, Monzón de cabeza la manda al medio, y Alfaro Moreno también de cabeza, marca el 1 a 0. No habíamos llegado al primer cuarto de hora del partido, e Independiente estaba en ventaja, merecidamente ya, 1 a 0. El festejo del Beto, y el saludo con Insúa. Se fueron sucediendo, ustedes van a ver, las situaciones de peligro sobre el arco de Bartero. Esta es una, Ubaldi. Lenguita, la habilitación para Ubaldi. Queda Lenguita mano a mano con Bartero, tapa el arquero. Cuando entra Insúa, rechaza el jugador de Unión. Otra situación más. Alfaro Moreno, marcado por Mañín. El centro, un rechazo. Alfaro Moreno a Bianco. Se viene solito Bianco, la toca por encima de Bartero, travesaño. El fondo de Unión hacía agua en todos los sectores, pero el resultado parcial fue 1 a 0. Estamos en la segunda etapa. Independiente siguió manteniendo la pelota y las situaciones. En un ataque de Unión, en el comienzo del segundo tiempo, sale mal el arquero Vargas. Borghi la manda al arco, era gol. Guillermo Ríos con sus manos lo evita. Penal. El penal es para Unión. Le pega Víctor Ramos. Muy bien Vargas. Volando hacia su derecha, desvía. Otra vez Ramos le pegó. Anunciado al medio del arco, sacó Vargas. Se retira Ricardo Bochini, el ingreso del número 15 en Independiente. Y va a llegar el segundo tanto. Ubaldi. Sale Bartero, Ubaldi toca. Alfaro Moreno se pasa, gira. Gana la posición de media vuelta con Zurda, pone el 2 a 0. Vemos nuevamente la maniobra. Había fiesta en Independiente, la gente pensaba en una goleada, el partido para todos estaba definido, menos para los jugadores de Unión. Le quedaba media hora el juego en Avellaneda. Independiente ganaba 2 a 0. Comienzan los problemas en el fondo del equipo de Pastoriza. Torezani, el centro. Acompañan el arquero y los defensores con la mirada. Este centro, por el segundo poste, Víctor Ramos ingresa y conecta. Empuja la pelota al arco, tras este cabezazo de Carlos González. El gol es de Ramos, y el descuento para Unión. 2 a 1 quedaba mucho tiempo todavía. No daba la sensación, no daba la sensación, digo, tras este remate que saca Bartero, que Unión pudiera inquietar. Se pierde el gol Bianco aquí, solito frente a Bartero. Va a llegar al empate, minuto 42 del segundo tiempo. Ramos, un derechazo inatajable, no tiene la culpa Vargas, sí los defensores. Le pegó muy bien Ramos, y sella el empate a dos minutos del final, en el que nadie pensaba. Independiente 2, Unión 2, perdió un punto, evidentemente Independiente, y lo ganó, porque lo festejó mucho, Unión de Santa Fe. Empataron 2 a 2, fue el sábado a la noche, en Avellaneda.